Carlos Alberto Boaglio, poeta, narrador, dramaturgo de larga trayectoria, gestor cultural, director y actor teatral. Ha recibido innumerables premios y reconocimientos por su incesante trabajo tanto en el ámbito local como en el provincial, nacional e internacional. Nació en Las Varillas, provincia de Córdoba, República Argentina, el primero de abril de 1958. Es profesor de lengua y literatura. Está radicado en Vicuña Maquena, provincia de Córdoba, donde se dedica a la docencia en Ley Betay, número 65, Juan Antonio de Mena, desde hace 34 años. Y a la gestión cultural como director de cultura de la Municipalidad de Vicuña Maquena, cargo que desempeña desde hace 24 años. Tiene editado 27 libros de antologías que comparte con escritores de toda Latinoamérica y el mundo. Ha escrito una de escenas de obras de teatro que se representan en diferentes escenarios de la Argentina. Tiene libros publicados en Argentina, México, Estados Unidos, Israel y Perú. Es autor de los libros Zona Gris, en voz baja, con el sello del alma. Estos últimos editados con un editorial de Buenos Aires. Ha sido jurado de diversos concursos relacionados a la poesía y el teatro a nivel regional, provincial, nacional e internacional. Como actor y director teatral, ha participado y dirigido diversas obras de teatro y ha realizado trabajos como actor protagónico y guionista en cortometrajes. En el año 2008 recibe el Premio Nacional a la Excelencia por su Caridad Humana, premio que otorga el Instituto Argentino de la Excelencia. En el 2012 recibió el Premio a la trayectoria por su aporte a la cultura y a la literatura como socio honorario de CIPEA, Sociedad Internacional de Poetas, Escritores y Artistas, en el marco del segundo Congreso Universal de Poesía Hispanoamericana, llevado a cabo en la ciudad de Concepción, República de Chile. En realidad estoy muy agradecido, estoy muy contento, estoy también bastante emocionado, pero quiero decir algo. Más allá de todo lo que se leyó, y gracias a las posibilidades que me dio la vida de viajar, y estar con mucha gente, este tipo de cosas que suceden en el lugar donde trabaja, donde uno trabaja y donde se desarrolla cotidianamente con mis compañeros, con mis superiores, con ustedes que son mis alumnos, para mí este reconocimiento no tiene precio. O sea, es más importante que cualquier otro reconocimiento que pude haber obtenido en cualquier otro lugar del mundo. Para mí esto es muy importante. Y le reitero a ustedes lo que siempre digo en el curso, con los cursos que tengo, que la educación es la base de cualquier persona. Cualquier persona que quiera triunfar en la vida sabe que la educación es fundamental. Así que, como mensaje, les dejo a todos ustedes, queridos alumnos, que realmente se preocupen por la educación, por ustedes, por su crecimiento personal. Y a mis compañeros quiero desearles un feliz día, a mis superiores, a la gente de secretaría, a todos los que componemos la comunidad educativa de esta queridísima institución que me cobijó hace 34 años. Y bueno, manifestarles mi alegría. Quiero compartirlo con todos ustedes. Y feliz día del maestro para todos. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias.